Si los Pumas heroicos, semifinalistas en el Mundial de Francia. Un partido dificilísimo, muy duro ante Gares, pero Juan Carlos salió toda la garra, como siempre decimos. Tremendo, ¿no? Cuando el amor propio puede más. Después de ir evolucionando, qué lejos quedó esa derrota, por suerte, para la selección argentina ante Inglaterra. Dolor y a veces uno tiene que ver, fíjate la comparación con el fútbol que nos va a llevar también a terminar la nota de esta manera, ¿no? Pero pierde en ese partido decisivo con Arabia Saudita, termina siendo campeón del mundo. Argentina está en un lugar de privilegio, Daniel, hoy, después de esta victoria ante Gales. Ha quedado una vez más entre los cuatro mejores equipos del mundo. Vuelve a jugar una semifinal la Argentina en rugby en un Mundial. Y de hecho enfrentará a los All Blacks el próximo viernes a las 4 de la tarde. Obviamente estamos invitando a la gente por nuestra pantalla. Estamos acompañando a todas las selecciones argentinas en el mundo y en este caso en Marseilla. Para una victoria que fue costosa porque arrancó mal el equipo argentino. Perdía 10 a 0. Exactamente, en el primer tiempo. Se puso 12 a 10, pero Gales se puso 15 a 12, 17 a 12. Era complicado. Era la progresión necesaria. Después tiene el accidente el árbitro. También uno de los detalles de color tiene que ver con que se lesionó. Hubo cambio, pero las modificaciones importantes. Matías Moroni que termina siendo uno de los hombres decisivos junto con lo que estamos observando. Nicolás Sánchez y su participación a través de los penales, de los strikes como Emiliano Boffelli y el tute Matías Moroni. Que va a dar cátedra sobre el final porque la comparación nos va a llevar a relacionarlo con un hecho futbolístico. Pero en síntesis y en términos generales, la evolución tiene que ver que después en progresión y esa derrota de la que se aprendió muchísimo por las distracciones. Que era lo que también había evidenciado el equipo de Michael Cheyka en el Rugby Championship. Y un equipo que se armó mejor. Se puso a los jugadores ideales en cada uno de los puestos. Se fue encontrando el equipo que evidentemente va de menor a mayor a lo largo del torneo. Absolutamente. Un cambio importante. El de Moroni por Santiago Chocobares. Hombre, acá el momento decisivo, lo que decíamos. La jugada es espectacular. Número 23 en la espalda como de Ibu Martínez. Es un tacle inolvidable porque se definía el partido. Jugada providencial que permite a la Argentina después ampliar a través de Nico Sánchez otra vez. Y Emiliano Boffelli para una victoria que quedará en el recuerdo. Que además hace historia porque, como bien dijo Dani, Argentina nuevamente semifinalista. Había pasado en 2007 en el Mundial allí en Francia. Para lo que tiene que ver con una evaluación positiva el próximo viernes. 16 horas, la pantalla de la televisión pública. Y la invitación para Argentina, All Blacks. Sí, que es difícil. No hay ningún tipo de duda, Dani. Por supuesto, los All Blacks ya sabemos lo que son. Igual también tuvieron una derrota en este Mundial. Eso es lo que te quería decir. Así que estamos parejos en ese sentido. Perdió el número uno del ranking. Está cuarto, All Blacks. Hoy faltaban segundos y ganaban 25 a 24. Le costó mucho también contra Irlanda. Nunca relajarse mucho más ante las potencias. Pero fíjate la foto que nos invita, ¿no? Porque tiene que ver con el número 23, tiene que ver con Dibu Martínez. ¿Cuál es la relación inevitable? Es la foto que recorre el mundo por Dibu y esa foto, o ese momento para ser más concreto, campeones del mundo. ¿Quién sabe? Argentina está en semifinales. No perdemos el optimismo. En la otra llave, en la otra semifinal estarán enfrentándose Francia y Sudáfrica. Pero ya cuántos rivales potenciales quedaron en el camino. Walavis, el caso de Gales hoy. Bueno, enfrente estarán los All Blacks. Una batalla, pero una más donde el equipo de Michael Sheikha puede decir presente. Bueno, gran día inolvidable, como dijiste vos, para los Pumas. Y esperemos que le vaya muy bien el viernes. Lo veremos aquí en la televisión pública. ¡Gracias! ¡Gracias!